No me platicas más Lo que debió pasar Antes de conocerlos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber Que pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos No me platicas ya Te quiero tanto Tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo Tan intranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocemos 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 En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable 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 Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan y llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidable Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí En mí En mí Que inolvidable 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 La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Y nunca más volviste a aparecer Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa cediste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa cediste de amargura Porque tu barca cediste de amargura Porque tu barca tiene que partir Y por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles Se extrañan en el otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras No sé Pero te extraño No sé No sé Me extraño en cada paso Cada momento que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a ver porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgate de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Si usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No existe un momento del día En que pueda aparentarme de ti El mundo parece distinto El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía No hay bella En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convencido Es que te has convencido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Ven en sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Amada mía Amada mía Es conmigo Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Y si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar, debe tener ese fe Dar por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho, corazón De mi pasado, preguntas todo Que cómo fue, si antes de amar, debe tener ese fe Dar por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho, corazón Yo, para querer, no necesito una razón Yo, para querer, no necesito una razón Se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal Si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza, pero a fuerza, no será Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi, se te olvida Y hay un pacto entre los dos Por mi parte, que devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi, se te olvida Y hay un pacto entre los dos Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Por mi parte, que ese pacto no es con Dios Por mi parte, por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Y esté solo contigo Y esté solo contigo Y cuenta los latidos de nuestro corazón No me preguntes nada Que nada, que nada he de explicarte Que el beso que negaste Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva, cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón En el futuro En el futuro No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. O la noche que me diste, ni el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar, las gentes y mis amigos en las calles. Sin testigos, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Amanecer, mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazemín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazemín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Si tú no estás